Se equivocó la paloma Se equivocaba Por ir al norte Fue al sur Creyó que el trigo Era agua Se equivocaba Creyó que el mar Era el cielo Que la noche Y la mañana Se equivocaba Se equivocaba Que las estrellas rocian Que la calor, la nevada Se equivocaba Se equivocaba Que tu falda era su brusa Que tu corazón, su casa Se equivocaba Se equivocaba Se equivocaba En la orilla Tú En la cumbre De una rama Que tu t'es En la cumbre De una rama Que tu sentais A la cumbre De una rama Gracias por ver el video